Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Hasta hace bien poco las criptomonedas y más en concreto el Bitcoin ha pasado de ser conocido en los pequeños círculos tecnológicos a pasar a ser conocido por todo el mundo, debido a que esta criptomoneda ha vuelto de oro a muchísimas personas a lo largo de todo el mundo, que habían invertido en ella hace tiempo, posiblemente por mera curiosidad. Y es que con el Bitcoin el pasado 18 de diciembre del 2017 pasó algo que nadie se esperaba, multiplicó su valor hasta llegar a los 19.205 dólares, pero el valor del Bitcoin fluctúa tanto que en este preciso momento en el que estoy grabando el vídeo, su valor anda por los 15.080 dólares y probablemente cuando estéis viendo este vídeo, su valor sea muy distinto. Muchos afirman que estamos ante la nueva burbuja que tarde o temprano explotará, arruinando a miles de personas en todo el mundo. Por otro lado están los que consideran a esta criptomoneda como un paradigma que cambiará para siempre la economía y que su valor refugio disparará su valor por los aires en tan solo unos años. Así que merece la pena preguntarnos, ¿es tarde para invertir en Bitcoin? La respuesta a esta pregunta es simple. El 26 de mayo del 2017 el valor del Bitcoin estaba en unos 2.529 dólares, cuando a principios del año 2017, su valor oscilaba entre los 1.000 dólares arriba o abajo. Quizás ahí alguien se dijo a sí mismo, bueno, el Bitcoin ya alcanzó un gran valor, ahora es demasiado tarde para invertir en él. Pues sin duda, quien pensó así, se perdió una subida espectacular a finales del año pasado, que hubiera multiplicado su inversión como ningún otro producto financiero hubiera hecho. Así que en este preciso momento, ¿es demasiado tarde para invertir en Bitcoin? La respuesta es no, pero hay que hacerlo con cabeza. Actualmente hay muchas personas pidiendo créditos e incluso hipotecándose para comprar Bitcoins. Están haciendo cosas previas a todos los cracks o crisis económicas que ha habido en la reciente historia financiera, e invertir así te puede salir bien, pero lo más probable es que te arruine la vida. En las inversiones de productos muy volátiles, siempre hay que jugar con dinero que no nos importaría perder, es decir, que podríamos gastar en nuestros hobbies diarios cada uno con sus posibilidades económicas, claro está. Se pueden invertir 5 euros dólares, 50, 100 o 1000, repito, siempre con dinero que no nos importe perder, porque el Bitcoin se puede desplomar. Pero ¿y si invertimos 100 dólares hoy y dentro de 5 años esos 100 dólares se transforman en 5.000? ¿No merecería la pena esa inversión o correr ese riesgo? Muchos, como dije, piensan que el Bitcoin es una burbuja que tarde o temprano va a estallar y su valor se va a desplomar y va a arruinar a miles de personas. Sin embargo hay otros economistas que piensan que el año que viene su valor ascenderá a los 50.000 dólares y que para el 2021 su valor podría multiplicarse hasta llegar al millón de dólares. Si bien yo no creo que esta criptomoneda pueda llegar a valer un millón de dólares, aunque ¿quién iba a pensar hace unos años que el Bitcoin iba a valer casi 20.000 dólares? Personalmente creo que su valor será ascendente, es decir, que la burbuja del Bitcoin aún ni siquiera ha empezado. Y ojo, esta es mi opinión personal supeditada a la propia cronología de la propia criptomoneda, porque desde siempre al oro se le ha dado mucho valor precisamente por su escasez. Trasladando esto al mundo digital, el Bitcoin vendría a ser el oro de internet, precisamente porque hay un número limitado de Bitcoins, unos 21 millones, y su algoritmo solo permite crear varios millones al año hasta que se lleguen a esos 21. Por eso si cada vez aumenta el interés en adquirir Bitcoins, cada vez se hará más difícil hacerse con uno y su valor irá creciendo. Si retrocedemos al 2013, durante la crisis económica de Chipre, el país sufrió un corralito en el que tenían fuertes restricciones para sacar el dinero de los bancos. Y por lo tanto el Bitcoin se convirtió en el valor refugio en el que guardar el dinero, porque recordemos que esta criptomoneda tiene una independencia absoluta de bancos y gobiernos, y disparó su valor por primera vez por encima de los 1000 dólares. Desde entonces su valor fue decayendo hasta que varios países empezaron a admitir el Bitcoin como moneda de pago legal, y de esta manera su valor se empezó de nuevo a disparar. Pero lo que hizo que su valor creciera tanto a finales del 2017, fue su estreno en el mercado de valores de Wall Street. Y para dar el gran salto final, el que está por llegar, es que todos los gigantes de internet y todos los negocios en general, acepten el Bitcoin como pago para todas sus operaciones, entonces empezaría a alcanzar valores inimaginables en estos momentos. Sin embargo, la escalada del Bitcoin hay dos maneras de frenarla, ilegalizando el pago del Bitcoin en todos los países y que esta criptomoneda solo formara parte del mercado negro, o crear un pánico artificial para que la gente tenga miedo de comprar Bitcoins y así devaluar su precio. La primera opción, y legalizar el pago con Bitcoins es algo muy improbable de que suceda. Y la segunda opción, crear un pánico artificial hacia la criptomoneda, es algo que hemos visto desde que alcanzó un valor histórico a finales del 2017. Si os dais cuenta, cuando el Bitcoin estaba rozando los 20.000 dólares, comenzaron las advertencias de los grandes bancos y economistas que desaconsejaban su inversión por riesgo a perderlo todo, empezaron a surgir noticias de que las criptomonedas en eran utilizadas por delincuentes, a esto se le unió el hackeo de cuentas de Bitcoins en países asiáticos, y de esta manera se devaluó la criptomoneda a unos 13.400 dólares al 1 de enero de 2018. Es el típico juego del miedo y la confianza que siempre ha existido en la bolsa, donde los que saben aprovechan para vender en el apogeo del producto e invierten en el declive del producto. Así que si queréis invertir en Bitcoins o en cualquier otra criptomoneda, siempre y cuando lo hagáis con cabeza e invirtiendo dinero que no os importaría perder, yo os digo que en realidad no perdéis nada, es más, podríais ganar mucho en el futuro. Y ahora por lógica la siguiente pregunta que surge es ¿Cómo puedo conseguir Bitcoins o cualquier otra criptomoneda? Una manera de obtener Bitcoins que para todos nosotros ahora mismo resultaría impensable es la minería. Los ordenadores distribuidos por todo el mundo que velan por que las transacciones sean correctas, obtienen como premio nuevos Bitcoins que el algoritmo de esta criptomoneda emite o crea cada año. Sin embargo, los ordenadores que se dedican a la minería del Bitcoin consumen muchísima energía, hasta el punto de que no solo os saldría por un ojo de la cara pagarla, sino que estaríais contribuyendo al desastre ecológico del cambio climático. Para que os deis cuenta, hoy en día los que se dedican a la minería de las criptomonedas tienen auténticas granjas de Bitcoins. Otra manera es crear un monedero virtual que consiste en instalar un software que los hay para todos los sistemas operativos y comprar, vender y almacenar ahí nuestros Bitcoins. Pero estos monederos tienen un riesgo. Si bien no te los pueden robar, si pierdes la cable o se te estropea, formatea el sistema y no tienes una copia de seguridad, pierdes irremediablemente para siempre toda la inversión. Hay muchos casos de personas que invirtieron en Bitcoins cuando este valía muy poco. Encontrarse con que su inversión se había multiplicado hasta el punto de poder pagar una casa y quedarse sin poder acceder a las criptomonedas. Y tenemos una tercera opción que es la que yo he utilizado, que es la de utilizar un monedero web como lo puede ser Coinbase. Es muy sencilla de utilizar, requiere validar la cuenta con un documento nacional de identidad y un método de pago y ya podemos invertir en Bitcoins y en otras tres criptomonedas como lo son el Bitcoin Cash, el Ethereum o el Litecoin. Lo malo de utilizar esta página es que tiene comisiones. Yo por ejemplo he invertido a partes iguales entre Bitcoin y Ethereum en Coinbase. Las ganancias de un mes en este canal, que no os vayáis a pensar que es mucho, no da ni para pagar la luz de un mes. Y he de decir que está siendo el Ethereum la inversión que está resultando más rentable. Y es que según muchos especialistas en estos temas, esta criptomoneda rivalizará en un futuro con el mismo Bitcoin. Llegados a este punto quiero proponeros una cosa. Si pensáis invertir en Bitcoins, en Ethereum o en cualquier otra criptomoneda, y pensáis utilizar Coinbase como monedero web. Os dejaré un enlace en la descripción en la que si os registráis a través de él, os dan 10 dólares si invertís 100, y también me los dan a mí. Es un beneficio mutuo. Sin embargo, si tenéis pensado registraros en Coinbase sin utilizar ningún enlace de afiliado por así decirlo, siempre podéis teclear el nombre de la página en la barra de vuestro navegador y entrar directamente. En esto no quiero que haya ni trampa ni cartón. Así que sin nada más que añadir, sé que no he entrado en el oculto y dudoso origen de esta criptomoneda, pero de eso ya existen trabajos muy buenos en la red, como el que ha hecho recientemente el canal de Zona de investigación, cuyo enlace también os dejaré en la descripción. Así que, si las criptomonedas os dejan, espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa. Número